Continuamos en el diario 35 y recibimos en nuestros estudios al intendente de Santa Lucía, Marcelo Rego. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? También precandidato a diputado nacional de la lista con vos en Juntos para el Cambio, en el Frente Juntos para el Cambio. ¿Cómo anda, Marcelo? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. La verdad, un placer estar acá. Está todo muy lindo el estudio, siempre que uno se los digo porque me encanta. Está muy bien ambientizado. Bien, ¿cómo anda usted con la campaña? Otra vez en campaña, otra vez de candidato. ¿Cómo vivió esta etapa previo a las PASO, después de haber sido precandidato a gobernador? En principio, como candidato a gobernador, por supuesto, he tratado de llegar a todos los departamentos de San Juan en varias oportunidades. Y hago trato e intento de hacer lo mismo en esta previa, en cierto, a las PASO como candidato a diputado nacional. Bueno, primero agradecer acá a San Juaninos que nos acompañó en la elección como candidato a gobernador. Hemos sacado más del 34%. Es una enorme responsabilidad habiendo hecho la elección de la oposición mejor del año 90 y pico. Pero eso nos llena de responsabilidad. Por supuesto, uno quiere ganar, pero la gente siempre sabe dónde ubicarte. Y no ha elegido como la oposición y no ha elegido para poder estar, controlar y además también generar propuestas para que a nuestra provincia nos vaya bien desde el lugar donde estemos. Y soy de los que creen que a los que llevan los cargos ejecutivos le tiene que ir bien para que le vaya bien a la gente. Así que bueno, siempre a disposición de aquellos que le toca conducir en la provincia. ¿Qué le dejó de su experiencia como candidato a gobernador? ¿Qué le dejó esa elección? ¿Qué le dejó esa experiencia que ahora aplica o no en este otro desafío? Primero, es una enorme experiencia el haber podido transitar una campaña provincial. Yo si bien he sido tres veces candidato a intendente en Santa Lucía, he sido dos veces intendente. Y como presidente del partido, yo he sido dos veces presidente del partido de producción y trabajo acá en San Juan. Pero el poder llegar a todos los departamentos, porque si bien vivimos todos en una gran familia que es San Juan, lo cierto es también que cada departamento tiene sus cuestiones, sus vicisitudes, sus realidades. Y los departamentos del interior, he podido charlar y hablar con la gente, los del Gran San Juan también. Y eso ha sido una experiencia fabulosa, porque no hay cosas más lindas que poder abrir las orejas y escuchar para poder resolver mejor. Siempre lo digo, es muy importante. Y como candidato a diputado nacional, si bien la gente tiene que conocer que un diputado, en caso de que me toque, los sanjuaninos así lo hacen y Dios así lo quiera, si me toca, vas a formar parte de 257 diputados. Si el poder de resolución, de acción no tenés, sí podés ayudar a gestionar. Significa presentar un proyecto y se tiene que tratar en las comisiones, tiene que ir al recinto. Hay que buscar mucho consenso también. Después pasa a otra Cámara, que es la de Senadores, y ahí hay 72 legisladores también. En definitiva, no tiene la poder de resolución que tiene un gobernador, que tiene un cargo ejecutivo, ni siquiera que tiene un intendente. Pero lo cierto es que te ayuda a poder defender los intereses de tu provincia, de San Juan, a los que uno ama. Y esto para mí es muy importante, ¿no? Tener esa posibilidad de poder estar ahí representando a los sanjuaninos sería para mí un privilegio. Marcelo, has nombrado muchas veces a la gente en esas largas y extensas caminatas que has hecho a lo largo de la provincia. ¿Qué te pide el sanjuanino? ¿Qué te ha pedido santaluceño especialmente? El sanjuan, por supuesto, depende de las campañas. Como candidato a gobernador, siempre, por supuesto, el tema del trabajo cumple un papel fundamental, la vivienda propia. La posibilidad, creo yo, yo veo que hay muchos jóvenes que son, que le dicen los famosos ni 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 estudian ni trabajan. Y eso es un fracaso de todos, no es un fracaso de los niños, de los jóvenes. Tenemos que trabajar mucho por ello, la nueva generación. No hay cosa más linda en la vida, siempre digo yo, que en una casa suena el despertador a las seis y media de la mañana. Porque eso significa que ahí tu padre se va a laburar. Hay vida, ¿no? Hay esperanza. Exactamente. Y que va a buscar, traer la dignidad a la casa, que es el pan de todos los días. Poder comprar los útiles, poder comprar a los niños. Y además también porque provoca, en los más pequeños, en los de nuestros hijos, provoca también la cultura del trabajo, el saber. Y mi padre todos los días tiene que hacer un esfuerzo para que podamos llevar adelante a la casa, para que yo pueda estudiar, para que pueda. Y me da la sensación que toda la vida empieza por una conducta, la conducta se transforma en un hábito, el hábito en una costumbre y después una cultura de vida. La cultura, el trabajo, se entiende. Y eso para mí es fundamental, digamos, en los tiempos que vienen. Que todos tengan posibilidades de realizar. Nadie puede seferir a un lugar donde alguien la pase mal, ¿me entiendes? No, seguro. Exacto. Y ¿cómo han estado desarrollando esta campaña? También recorriendo el casa a casa, departamentos, en el contacto con la gente. Hablaba de todo el gran San Juan, por supuesto lo he hecho. Vengo de la semana pasada, estoy en Calingás, Tajacha, la iglesia. Esta tarde voy a Sarmiento, a 9 de julio. Bueno, pero he estado en todos lados, trato de dividirme en tantos pedacitos puedo, porque a mí es lo que más me gusta. Hoy estamos acá y es muy lindo hablar por la tele, pero lo que es irreemplazable es el contacto directo con la gente, poder hablar mano a mano. Ahí te cuentas, te cuentas todo la gente, te cuentas lo que sientes, lo que les pasa, lo que... Y eso para mí es lo más importante, mirar los ojos, saber que podemos hablar mano a mano. Exacto. Y en esta charla, ¿qué proyectos o qué puntos son los principales que a usted le gustaría plantear allí en la cámara? Como no. Mirá, hay un tema que me parece, hablando de este tema del que hablábamos, me parece que el tema del erudismo es muy importante. Es decir, que los jóvenes de las escuelas primarias y secundarias tengan la oportunidad de generar algo tan importante como la cultura emprendedora. Tuve la oportunidad de exponer hace poco la Cámara Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa y además también dentro del sector industrial que ese día se sesionaba también. Me invitaron a... porque nosotros vamos a llevar adelante en Santa Lucía la jornada del día de la fabricación, que es el 2 de septiembre. Eso a otra hora fue por una exportación, la primera exportación que se hizo de Argentina a otro país, quedó el día de la fabricación. Los vamos a llevar adelante en los colegios primarios y secundarios de Santa Lucía y va a venir la CAME, van a venir autoridades de nación. Y vamos a poder generar con los jóvenes para que empiecen a diseñar sus propios productos. Es decir, algunos han decidido por un shampoo, un producto, otros por un instrumento musical, otros porque están trabajando, por ejemplo, en material. Viste que los niños cuando están en el hospital, por ahí, en una salita, no pueden tener contacto como quiera, que le puede generar algún tipo de infección. Entonces trabajan con materiales que no provoquen nada y así sistemáticamente. Me gustaría trabajar en algo tan importante como la salud y el deporte, al mismo tiempo, generar que todas las instituciones deportivas tengan un programa de prevención y contención a jóvenes que estén expuestos, por supuesto, a la droga o algún tipo de adicciones. Pero visto desde un punto de vista biológico, psicológico, social, donde todos intervengan, psicólogos, psicólogos sociales, prevenir es fundamental. Es fundamental prevenir. Y el deporte, salud. Esa conjunción me parece fantástica. Tener la oportunidad de elegir algo tan importante también. Ella es lo que no se habla mucho, que es el impuesto a Rosas. ¿Te habrás dado cuenta? Cuando va a comprar un desodorante, cuesta más caro el de la mujer que el del hombre. Cuando va a comprar una maquinita afeita, cuesta más caro. ¿Por qué? ¿Por qué? Son cosas que hay que elegir. Y, por supuesto, también en temas profundos que tengan que ver con defender nuestras economías regionales. Y en eso, por supuesto, insisto, no solo la vitivinicultura o la viticultura, sino también la parte de la minería, de que también creo que tenga una minería responsable y sustentable cuando en medio ambiente. Pero siempre defendiendo los intereses de San Juan. Por darte algunos ejemplos, ¿no? Claro. Es muy diferente el trabajo del Ejecutivo, del Legislativo. Es muy diferente. Recién lo repasábamos, ¿no? Es muy diferente. Hay que adaptarse a los tiempos. Exacto. Yo estoy acostumbrado a juntar mi equipo en mi departamento y resolver así en tiempo y forma. Y los plazos tienen que ser perentorios. Cuando comienza y está el día, tiene que estar el día inaugurado y soy bastante. Pero estos son tiempos legislativos donde las comisiones lleven su tiempo. Imagínate, dentro de un proyecto, en la Cámara de Diputados, este tipo de proyectos de declaración, proyectos de resolución, que son los de pedidos de informe y demás, y proyectos de ley. Los proyectos de ley son, inclusive, hasta girado hasta seis comisiones. Hasta seis puede ser, puede ser menos también, tres, cuatro, dos, depende. Entonces, es un trabajo de comisión que la gente no mucho, usted ve cuando están sesionando ese día, pero no ve el trabajo de comisión, que son los demás días de la semana. Y de ahí van surgiendo proyectos. Salen de una comisión, pasa otra, pasa otra. Van habiendo dictamen y después se trata en el recinto. Eso, imagínate, la cantidad de proyectos de proyectos, solo algunos pocos, los más llegan al recinto. Todo tiene que ver con consensuar, con acordar, con esto es importante, esto sí, esto no. Y además también, que después, por supuesto, el Ejecutivo lo pueda llevar adelante. Claro, sí, sí, lleva otros plazos también. Y es, por allí, un trabajo que, como decíamos, tiene otros plazos, tiene otros tiempos, tiene otras formas. Otras formas también. Tiene mucho viajar, no estar acá en San Juan, ir, venir, ¿no? Sí, esa es la parte que, por supuesto, debe ser la más, a uno que, como San Juan, no le gusta estar acá y le gusta estar en su provincia. Yo viajo mucho por gestionar y así he gestionado muchísimas cosas en Nación que han dado y han replicado en Santa Lucía, sin ninguna duda, que hay un montón de obras que es tanto hinchar, hinchar, hinchar en Buenos Aires. Ya nos ha dado muchísimo fruto. Siempre uno tiene que hacer ese trabajo como legislador. Lo que pasa es que tenés que estar e ir y volver inexorablemente, digamos. Tenés que ir y volver porque, además, mi familia está acá. Claro, sí, todos tienen. Y yo no quiero ir a San Juan ni me voy a ir, entonces voy a ir y voy a volver. Sería la primera vez, si lo acompañan los votos en las urnas, Marcelo, que usted tendría un cargo legislativo, digamos, en el Poder Legislativo. Sí, yo he sido tres veces candidato a intendente, dos veces intendente, siempre he tenido cargos ejecutivos, digamos, en el momento de actuar. Sí tengo la experiencia de haber trabajado en el Congreso y ha sido muy buena porque, bueno, acompañé el senador Basualdo y, bueno, para mí es una experiencia extraordinaria. Es algo que conozco bien, ¿no? En el año 2001, ¿no? Que hice ese trabajo. Bien, y ustedes, dentro del Frente Juntos para el Cambio aquí en San Juan hay una interna, ¿no? Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia sustancial que usted cree, Marcelo, que tiene con la otra lista que lleva, que encabeza Castro, ¿no? No, en principio siempre el respeto a Eduardo por, bueno, siempre tener una buena relación. Creo que ha sido interesante poder tener una interna también. Y son un poco atractivos para nosotros, que las PASO generalmente son medias opacas, las elecciones. Y eso ha sido un buen incentivo para la meditancia, para los dirigentes. Lo cierto es que, bueno, probablemente diferencias tienen que ver en que yo he sido en muchas cuestiones. Yo quiero que al presidente le vaya bien y quiero que le salgan bien las cosas porque sé que si le va bien a él no va bien a los argentinos. Y también sé que no quiero mirar para atrás, digamos, a vivir esa época del kinerismo donde hay cosas que yo no quiero consagrar y ni quiero mirar el pasado porque siento que hay mucho odio, mucho resentimiento y ese tipo de cosas. Pero lo cierto es que también con el gobierno he tenido yo cuestiones las que no he compartido y he sido claro en lo que no he compartido. Gobierno nacional, ¿no? Sí, del gobierno nacional. Pero también es cierto que hay cosas que ha tenido acierto. Entonces, por ahí Eduardo ha sido más ortodoxo, digamos, en defender algunas cuestiones que yo he tenido en otra posición. Pero que los dos defendemos el mismo proyecto y queremos que al presidente le vaya bien. Bien. Pero usted lleva el sello de producción y trabajo. Sí, yo soy más, digamos, yo soy presidente de mi partido. Claro. Y por supuesto, los frentes se conforman y bueno, nuestro espacio siempre ha sido muy claro. Pero siempre con la muy buena relación que tenemos porque en definitiva es todo integramos a un mismo frente. Si él gana, va a encontrar a mí al lado acompañándolo. Y si me toca ganar a mí, yo estoy convencido que Eduardo va a sentir lo mismo. Así que va a haber en ese sentido un sentimiento recíproco que le toca ganar, conducir, que le toca por ahí circunstancialmente. Porque uno gana y pierde la vida, circunstancialmente perder, tiene como buena persona. Acompañar. Acompañar. Como hacen las personas bien. No toca ganar, pero si no, tenés que acompañar. Exacto. Y lo acompañan Susana Lassiar y Rodolfo Colombo. Susana Lassiar, Rodolfo Colombo. Romina Solera, que es la diputada provincial. Emilio Achén, que es una excelente persona, colaborador mío, licenciado, profesor de la facultad, licenciado en ciencias políticas. Y además también Laura Palma, que es abogada, concejal electa en posito, dirigente posital. Bien. Bueno, una lista con varios referentes, pero con un sello muy marcado también de producción y trabajo. Sí, la verdad que en general, bueno, en este caso Rodolfo es de actuar, pero sí, digamos, en términos, para leerlo de esa manera, sí, producción y trabajo ha predominado en esta lista, porque en la otra lista ha predominado más radicalismo y otras fuerzas. Bien. ¿Cómo sigue ahora estos últimos días previo a las PASO, Marcelo? Como sigue, y yo lo que voy a intentar, bueno, llegar a los departamentos que quiero estar, decía que hoy me toca, no es Julio Sarmiento, y aprovechar, digamos, todo aquello, todo el tiempo que nos queda, siempre respetando la ley, porque la BED empieza el día viernes. Sí. Así que bueno, cuestiones sencillas, no grandes, no hago actos, nada, vamos a tener una reunión típica que hacemos antes de que termine el equipo, por una reunión, no nos movilizamos, no, digamos, todos tratamos de llegar por nuestros medios, pero lo bueno es que podamos tener contacto siempre con los dirigentes, ese acompañamiento está bueno, el calor un poquito de antes. Sí, 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 un poquito de arenga, no. Sí, a mí me gusta, y sé que a los dirigentes y a todos aquellos simpatizantes que se acercan también, aparte a mí me gusta estar mucho en contacto con ellos, hemos tenido ayer, antes de ayer, por el tema, un TIC, trabajar en esta parte de la fiscalización, entrega de votos y demás, así que de eso se trata. Por lo que entiendan no va a haber acto de cierre, Marcelo. No, como acto de cierre, a ver, vamos a reunirnos en nuestra sede, en el Frente con Vos, que está en Ignacio La Rosa de Ameguino, donde, nada, vamos a compartir un momento, una charla, siempre va mucha gente, pero lo cierto es que no hacemos movilizaciones, actos de cierre, no tenemos esas posibilidades, ¿no? Vamos a trabajar en sí juntarnos, sí estar, son grandes las reuniones, pero así como un acto, digamos, que, digamos, donde, si lo alquilamos o estamos en algún lugar y que vaya mucha gente y trae al colectivo para cerrar, no, no lo hice como candidato a gobernador y tampoco lo vamos a hacer ahora, porque, bueno, son recursos que no puedo, y no los tengo, así que no lo puedo hacer. Marcelo, usted dijo, bueno, que reunirse con los fiscales y todo, que sabemos que es un trabajo fuerte el de los fiscales y de quienes están en las mesas. Es muy importante porque custodia no los votos de un frente, custodia los votos de los sanjuaninos. Exacto. Es muy importante. Le iba a consultar, ¿qué opinaba usted de toda esta polémica que hay, no? Con todo el tema del escrutinio provisorio, estos nuevos software. Es un tema que creo que ha generado polémica porque, en definitiva, digamos, es como una primera experiencia. La verdad es que no estoy muy al tanto, sé que es un sistema operativo por ahí, que algunos generan. Yo creo que no debería generar nada porque, en definitiva, la elección la cuentan los fiscales de mesa, los fiscales generales y después va al Banade, si ahí la elección definitiva termina cuando van al Banade y ya. Después, algunos especulan que es por el tema de los medios y demás, pero en el caso, por ejemplo, de San Juan, es un caso muy concreto porque usted tiene la boleta de dos personas. Claro. Usted a las seis y media de la tarde va a saber cómo salió la elección. Bueno, distinto fue como el candidato a gobernador, que donde usted votaba candidato a gobernador, diputado proporcional, diputado departamental, intendente y concejal. ¿Se entiende? En San Juan eso va a pasar. Además, acuérdense que en otras provincias, por ejemplo, en Buenos Aires, eligen consejeros escolares. Termina siendo así la lista. O como pasó allá por el año 2015, que votamos ocho, claro, se va a votar para parlamentario en Mercosur. Entonces, era ocho. Esta, nosotros vamos a hacer dos boletas. A las seis y media. Vamos a ver cómo terminó la elección. Es más, la boca de una, no sé si van a llegar, nadie va a llegar a la boca de una, porque la boca de una va a ser, nada, ya va a estar la elección. Va a ser así, usted va a abrir los votos y ta, 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 ta. Sí, es. Y no son tantas listas. Entonces, acá en San Juan eso no va a, digamos, no va a haber problema de ningún sentido. ¿Cree que puede haber sido toda esta polémica por allí, fruto también del folclore, de la elección, digamos, del tironeo entre la oposición, el oficialismo, digamos? ¿En Nación? ¿Tiene que ver con eso, claro? Sí, a nivel nacional. Puede ser, puede ser. Puede ser, pero por eso le digo, no es el caso de San Juan. Porque en el caso de San Juan son dos boletas. Sí creo que hay que prestar mucho el tema de la fiscalización del día. Siempre hay pícaros que no deberían existir, pero que rompen boletas, que se esconden, que, bueno. Parece que esas cosas ya tienen que ponerse un costado porque nos ayuda, tienen que desaparecer. Pero en otro sentido va a ser una elección muy sencilla en la, después, en la forma del conteo. Son dos boletas, o sea, es una boletita chica. Entonces, así va poniendo, dice, no es con el otro, voto para el otro, voto para, y miles de listas. Porque han participado en la última elección, bueno, muchas más listas. El listo va a encontrar cinco y va a ser muy sencillo. A las seis y media y más allá que la mayoría de los presidentes de mesa, fiscales, todos ya son cancheros en esto. Porque además venimos de una elección muy buena. Un seccana, claro. Yo creo honestamente que a las seis y media ya se va a saber, digamos, todo. No es que va a haber, ya hay tendencia. Va a ser muy rápida porque el conteo va a ser muy rápido. No va a haber este problema que te faltaba el pizarrón, viste, el lugar para dónde poner. Ven, el que ha estado alguna vez en un cuarto oscuro, sabe, en el conteo, sabe que termina en un momento que no te almas los cuadraditos del pizarrón o hablar. Pero no, acá va a ser mucho más sencillo, va a ser mucho más sencillo. Lo que pasa es que este tema del escrutinio provisorio está con muchos problemas, porque la empresa no ha sido muy bien vista en nuestro país. Entonces por eso viene justamente el pensamiento, o el mal pensamiento sobre la empresa. Sí, igual creo que, bueno, todo lo que haya que revelar, me parece bien, son las PASO, no son resolutorias. Lo cierto es que creo que después de las elecciones son los fiscales o los presidentes de mesa los que llevan la información, ¿no es cierto?, al correo. Eso no es que va a faltar, ese soporte va a estar siempre. Claro, sí, el soporte va a estar siempre, esto tiene que ver fundamentalmente con que se especule con los datos previos, ¿no es cierto?, pero después va a salir como tiene que salir. Claro, sí, el poder que tiene el fiscal de estar allí es... Y el fiscal y el presidente de mesa que es la autoridad, ¿no? Ese es lo que tiene el resultado final. Ellos tienen que después tragar a recorrer las planillas, todo le va a... Y después se vuelve a contar todo en el Banade. Claro, claro. En ese sentido se da tranquilidad, digo, porque está... O sea, como partido político, la fiscalización allí presente de cada referente en las mesas es lo importante, ¿no? Es muy importante. Bien. Bueno, Marcelo, ya que estamos cerrando acá la nota, ¿qué mensaje le da a los sanjuaninos para que se acerquen? Porque también vio que venimos de la elección provincial, ¿no? Hicimos paso provincial, elección provincial, ahora paso nacional, y es como que la gente por allí... Está cansada, ¿no? Sí. Yo también. Ustedes lo votamos solo 10, ¿no? Yo también. Y sería lo que hubiera sido lo correcto para mí, lo que me hubiera gustado, pero bueno. Son cosas que yo no decido. No la megas. A los sanjuaninos, primero que todo, agradecerles siempre por el respeto, por el cariño donde voy siempre. La verdad que tengo muestra de afecto que... No sé, me van a quedar marcada para siempre en mi corazón. Muy agradecido por todo, por recibirme. Y nada, voy a intentar, bueno, superar estos pasos para ya ponerme a consideración de la gente, si Dios quiere, para adelante. Espero poder tener la oportunidad de poder representarlos, pero bueno, en esta primera fase, para mí es importante también superar las internas, ¿no? Exacto. Bien. Y que vayan el domingo, ¿no? Participen, sobre todo. El domingo tienen que ir a votar, porque la verdad, más allá de por quién voten, yo siempre digo que ese día somos todos igualitos. No importa quién tiene más o menos plata, ni quién es más alto o petiso, no importa, somos todos iguales. Pocas veces eso se da en la vida, y todo valemos iguales, ¿cómo no vamos a perder la oportunidad? Por el que más quiera votar, quiere votar por uno, por el otro, por quien más quiera, lo que vaya a votar. Porque, en definitiva, eso es la democracia, poder elegir. Así que... Después no tienes reclamo. Si no votaste, no puedes reclamar. Y aparte, me parece que todos tenemos que entender que esto lo hacemos entre todos. Mire, lo más lindo que va a tener estas elecciones, no las paso, pero sí después. Es que no sé, eso lo vamos a dar a Dios, ¿no? Hay dos proyectos y es importante, digamos, qué quiere uno para su futuro. Pero lo cierto es que después, como sale la elección, tiene que haber una unidad de los argentinos. No se puede vivir así. No se puede vivir por pelea, en esta grieta, esto se tiene que superar. Nos está haciendo mucho daño. ¿Sabe cuál es el daño que nos está haciendo, que veo yo? Bueno, es que lo peor de todo es que nuestros hijos se están criando en todo eso. Y los pueblos ven algo normal. Lo ven como que es algo normal. ¿Entendés? Estar este peleado con este, aquel peleado por acá, con el otro. Y no avanza. Entonces, eso se va aspirando. ¿Ven todo eso? Lo absorben. Sí, sí. Lo absorben. Los jóvenes lo absorben. Y ellos terminan siendo una consecuencia, un espejo también de sus padres. Como nosotros somos un resumen de nuestros maestros, de nuestros padres. Somos un producto de todos los que nos ha pasado la vida, de nuestras experiencias. A mí me parece que tiene que haber un momento donde también ya esto tiene que terminar. Y sea quien sea, por supuesto hay que ayudarle. Ayudarle porque si el que conduce el avión le va mal. No hay forma, ¿me entiendes? Una cosa es que le duele la cabeza a la zapata y otra que le duele la cabeza al piloto. Claro, sí, ahí estamos en problemas. Bien, Marcelo, bueno, muchísimas gracias por su visita aquí a Canal 35. Muchísimas gracias a ustedes, es un placer. Bueno, nos veremos entonces el domingo. La votación y después vamos conociendo los resultados. Hacemos una pausa ahora en el Diario 35 y ya continuamos con más. Gracias.